De todos modos, muchas personas están ganando dinero haciendo el negocio Atomy. Pero cuando le decimos a todos que establezcan sus metas y sueños para ganar 50 mil dólares con este negocio, algunas personas piensan, ¿qué clase de tontería es esa? ¿Alcanzar esa meta es posible? Ah, ah, ¿cómo puedo encontrar algo que pague 50 mil dólares al mes cuando nunca he hecho ni siquiera 5 mil dólares al mes? Además, parece que solo la gente que estudió bien es la que está ganando esa cantidad de dinero. Entonces, no tienes que ser alguien preparado o alguien que tenga habilidades extraordinarias o incluso crear una gran compañía para ganar esa cantidad de dinero. Como una persona normal como yo, que no nació en una cuna de oro ni de padres ricos, puede soñar con ganar 50 mil dólares al mes. ¿Eso es posible? Ah, existen demasiadas personas que discuten de esta manera. Sin embargo, el número de miembros del Club de Líderes Reales que vino al escenario está cerca de llegar a los 200. Algunos de los miembros del Club de Líderes Reales llegaron a él en 4 años. El más rápido llegó en 3. A la mayoría le toma alrededor de 4 a 5 años. Así que yo creo que en un lapso de 4 a 5 años, un gran número de ustedes que vinieron a este seminario se volverán miembros del Club de Líderes Reales. Estoy seguro de que ustedes podrán llegar. Además, rezo para que tengan la determinación de volverse uno también. Ahora, ¿ustedes saben por qué algunas personas no pueden volverse ricas? La razón principal es porque la gente no piensa en volverse adinerada. Sin la pasión o el deseo de volverse rico, es imposible alcanzar el éxito. Hay un número de personas que creen firmemente que no pueden volverse ricas. Bueno, sus creencias se volverán realidad. Aunque, no todos los que creen se volverán ricos. La posibilidad de esa realidad es mayor para aquellos que creen que sí pasará. Creo que el número de personas que se vuelven adineradas con una firme creencia de que no podrán es cero. ¿Cómo puede una persona volverse rica? Aún no he visto o conocido a alguien que lo haga de esta manera. Por lo tanto, es necesario que sueñen y tengan un fuerte deseo de volverse adinerados. Hay algunas personas que piensan, incluso si me volviera rico, yo sería demasiado feliz con solo 5 o 7 mil dólares al mes. No creo que vaya a necesitar más. Además, de alguna manera, lo que están diciendo no es incorrecto. Después de que dejé la compañía en la que trabajé por 17 años como trabajador asalariado, lo primero que hice fue empezar un centro comercial por internet. Caí en bancarrota después de hacerlo por 3 años. El negocio fracasó porque estaba muy adelantado a los tiempos. Empecé el centro comercial por internet cuando no había internet por cable y la gente tenía que usar la computadora de su oficina porque no tenía una en su casa. A pesar de que tenía más de 100 mil artículos, no muchas personas podían usar la computadora apropiadamente. Cuando le decía a la gente, puedes poner tus artículos en el carrito, ellos preguntaban qué era eso. No importaba lo que dijera, ellos no entendían mi explicación. Yo establecí ese negocio en el año 1999 y lo abrí en el 2000, pero no me fue muy bien. Como tal, estar demasiado adelantado a los tiempos o malinterpretar las tendencias puede ser una razón para el fracaso. De todos modos, después de que cerré el negocio, lo perdí todo, incluyendo mi casa y mi auto. Me endeudé, me volví un evasor de impuestos y tuve que vivir en un pequeño apartamento de alquiler con mi querida esposa y con mis dos pequeños hijos. En ese tiempo, deseaba tanto poder encontrar un trabajo en el que pudiera ganar 5 mil dólares al mes por trabajar duro, pero no pude encontrar a alguien que me ofreciera ese salario, aunque esto pudo ser mi culpa por no intentar encontrar algo. Mucha gente descubre lo difícil que es encontrar un trabajo o una carrera que te ofrezca más de lo que recibiste anteriormente. En todo caso, si alguien me hubiera ofrecido 5 mil dólares en ese tiempo, hubiera tomado el trabajo. Sin embargo, el mayor problema con estas posiciones de rango medio que pagan entre 3 mil y 7 mil dólares al mes es que son muy difíciles de conseguir. No hay tantas vacantes.